Para subir en la saiz es una técnica también. Esa técnica no es una copia de otra cultura. Porque eso es como una técnica de un gusano, de tu subir. Cogerse arriba, levantar las piernas, apretar, apretar en las piernas y otra vez impulsarse. Pues todo el conocimiento viene de la naturaleza y de eso pues nosotros nos basamos también. Porque para nosotros todas las palmas tienen un respeto, una simbología también dentro de nuestra cultura. Para que sepan que nosotros como indígena también tenemos un conocimiento claro para dónde va la vida. Y qué es lo que nos está, qué es lo que hay en nuestro entorno. Y plan de manejo para mí es, en concepto general, es conservar. O sea, para mí eso es un plan de manejo. Y así estamos asegurando también esta especie, ¿no? Tanto de los depredadores y como también ya sea de depredador humano y de los silvestres, ¿no? Por eso es que nosotros hemos empezado a hacer este trabajo, ¿no? Porque estamos en sobrevivencia, en la Amazonia es sobrevivencia, en indígenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!